Hola Así como ven, es el mundo allá afuera lleno de ruidos, de vueltas de información confusa de mucha información a veces no sabemos ni lo que está bien ni lo que debemos hacer, ni lo que no debemos hacer aquí, en Éxito por Minuto la misión de nosotros es esa en este mundo tan lleno de ruidos tan complicado tan lleno de vueltas donde fácilmente puedes marearte poder llevarte a un stop y decirte las cosas como son, gracias un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!